Ella lleva un tiempo solio, pero en las redes no sube na' Ah, ah, no, no maquinear, ah, ah, oh, oh Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrola y va a quemar Ah, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Yeah, 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 hey Se miró el espejo y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Yo te asusté a sanar cuando tú quieras Perreártela la noche entera Solo abro en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mí, ¿qué te quiere sentar? Sentimental Uh, el pan La nota en alta No me ha bajado Dice que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par Me gustas par Salimos de Trigao Nos fuimos pa' champar Corriendo con Nam Debiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille ¿Por qué puede? Yo estoy puesta Tú te puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel vos eres el after Hacen los putos, los musty, ey Ahora es full, ten cuarenta horas de sateo Y viéndolo fue atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex, le va a vueltas Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugado No perdimos el Santurco La disco que apague la luz Ya, 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 ya La pusσε a brincar, le la ximo Wait, 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 wait Babe, wait, 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 take a minute